¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Soy Talent y esta vez estoy aquí con Pablo96 y les vamos a enseñar otro capítulo banda de pequeños arquitectos. ¿Y por qué pequeños arquitectos? Porque Pablo construyó una gran gran ciudad, bueno un pequeño pueblito. Me dice Pablo que todavía no está acabado pero yo creo que le ha avanzado mucho mucho y ahorita la vamos a ver. Ah y aquí está Linker que quiso estar con nosotros, ¿verdad? Bueno aquí estamos, banda chiquen. Este es como un pueblito, ¿no Pablo? ¿Qué es esto? Sí, aquí serían las casas más adelante. Allí está la ciudad ya más grande, aquí serían los hogares. Ah, esto es como que los hogares van acá para relajarse un ratito. Hasta cultivos tiene aquí, tiene allá un nether, una fuente, portales y bueno así este pequeño pueblito, pequeño pueblito. Y ahora vamos a ir a donde Pablo, hacia la ciudad, donde está la ciudadcita, ¿no? La ciudad. Ajá. ¿Cuánto más o menos llevas haciendo este mundo, Pablo? Por ahí tengo una fecha. Acá está la fecha de inicio. Proyecto iniciado 25 del 5 del 12. El 5 es junio, ¿no? 25 de mayo. Ah, mayo, claro, sí. Reprobé primaria. Hace dos meses. Hace dos meses, ok. ¿Dónde está? Ah, ok. Entonces nos metemos aquí, vente Linker, nos vamos a meter todos aquí y nos impulsamos. Nos vamos hacia la ciudad ahorita, ¿no? No me vas a poner en tercera persona. Puede ser. ¿Qué onda? Ya llegué. Lee las reglas, gracias. Miren, y como les digo, es como un server de computadora cuando entran. Aquí dice, no destruir las propiedades o casas. No mates a los demás jugadores, si matas se te expulsará. Invita a tus amigos al mapa y diviértanse. No tomar nada de las bodegas, solo donde diga, toma uno. Sugerencias. If you speak English, do the host send a message to explain the rules. Ah, bueno, hasta para gringos hay aquí, eh. Banda, ¿qué tal? Internacional este, este server es internacional. Así que, bueno, Banda, ya saben, si quieren jugar aquí, agreguen a Pablo, manden un mensaje. Está muy, muy padre. Yo creo que está muy padre para jugar survival este server. Muy bonito. Aquí también tiene otras casas, otro pueblito. En cada una de ellas, como pueden ver, aquí está la bodega. Tiene cultivos, trae casas para ustedes, camas adentro. El árbol de las pinturas. Muy pronto, el árbol de las pinturas. Entonces, a ver, Pablo, tú guíanos, guíanos. ¿Qué es lo que vamos a ver primero, ok? No, yo te sigo y nosotros te seguimos. Bueno, lo más cercano que tenemos aquí sería una escuela. Ajá. Una escuela sencillo, ¿no? Una escuela, tiene una escuela. Aquí, Demi, hasta el saloncito y todo. Muy pro, muy detallista esto ahí, el salón. A ver, aquí el maestro, los alumnos. Muy, muy pro, muy pro esto. Y lo mismo está de este lado, ¿verdad? Tiene su saloncito, su niña escuela. Ok, ok. ¿Qué más, qué más? Siguiente, se vea como un tipo bar. O bar subterráneo, algo así. Que me falta también terminar. Ajá. Como un bar subterráneo. Bueno, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Oh, ya. Hay unas, como, cuantas metas. ¿Tú estás al subterráneo? Está como un burdelcito ahí para que Linker baile se emocione en las noches. Espérate, eh, perdí. Está pro, su casita, también sus mesitas. Ahorita vamos por Linker. ¿Quieres que te baile? Pues dime dónde estás. Está muy, muy pro este barcito. A ver, vamos de nuevo para la civilización y con Linker. ¿Cuál ahí está? Ay, 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 ay. A ver, ¿qué más tenemos aquí, Pablo? ¿Qué te caerías como una librería? Un burdelcito. Ah, tiene sus bibliotecas aquí, Pablo, bien, bien. Aquí la colección completa de libros de Kama Sutra, Kama Sutra volumen 1, volumen 2, todo ahí. Pero bueno. Y aquí es como una torre de vigilancia, me decías, Pablo, ¿qué era esto? Este, aquí pensaba poner, al principio pensé hacer un edificio circular, parecido. Este, y poner los nombres. De los que te ayudaron. De la persona que te iba uniendo. Ah, ok, de los que se dan uniendo. Oh, miren, banda, aquí hay una mejor vista. Pero no, pues. Ajá. De lo que es ahorita esta ciudadcita. Ahorita estamos en la ciudad. Como pueden ver ahí en mi mapa, ahí estamos. Y vamos a seguir explorando esta minicidadcita que se está haciendo aquí, Pablo. Vamos de nuevo. Ey, ¿cómo? A ver, bueno, a ver, vamos. Por donde el linker ahí se anda perdiendo, por ahí. Vamos a ver qué anda. Ok, ok. Este demasiado cuadrado Los edificios cuadrados Este si va a ser un edificio Pero creo que me quedó muy Muy cuadrado Si es que es un problema que muchos tienen Creo Los edificios cuadrados Aquí su ventanita Ah mira por allá hay un puente Miradores Está muy bien diseñado todo les digo Está muy bien todo diseñado Los detallitos Por eso es que lo metimos a pequeños arquitectos Esta sección y no así como del mundo Porque se lleva un buen tiempo Diseñar todo esto Pablo estuvo diseñando Aquí que va, aquí que va Acá para qué, para acá Entonces Fuerzas que le pusimos aquí Pequeños arquitectos Porque crean que si se llevan días De andar viendo ahí que pedo A ver aquí que tenemos Creador de la segunda ciudad Pablo 96 Es la segunda ciudad Y que más tenemos aquí Sería como una zona recreativa Yo pensé hacer Unas mesas y eso Oh mira que pro Pero mira esto link Aquí Chapultepec Pablo de ecologista La mierda de Pablo de ecologista Aquí está Chapultepec Bueno Pescando Voy a pescar a linker Pero bueno Aquí que más tiene sus Ey imbéciles Está muy Estoy un padre Esto me encantó Está muy chingón Esta zona recreativa Tu zona verde aquí Aquí pueden venir Aquí ponen la pipa La juca Fuman todo el día Y nadie se da cuenta Ahora está un honguito Aquí un honguito De alucinógeno Que quite drogas Al parecer Aquí Pablo nos engañó Y aquí se viene a A echarle ¿Cómo se llama? Se viene a pistear aquí Pablo Bueno Su área recreativa A ver talent Antes de pasar a otro lugar Antes de pasar a otro lugar A ver quién pesca el primer pez ¿No van a tener cuentas? No, no Estoy imbécil Perdón 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 Bueno a ver Pablo Te seguí A ver aquí tiene su puente Hay unas Tantas casas más Es limpia Aquí sobran casas Aquí hay más casas Ok, ok Todo el caminito Con losas de piedra Aquí Muy pro ¿Para dónde vamos? Ah, para acá Ok Con árboles Digo, vean ustedes Todo este trabajo Vean Como un castillito Aquí, ¿no? ¿Qué es eso Pablo? Sí Como un tipo de castillo Pecaño Hay un puerto Me chique una Una pintura Ah, este es como un puerto Donde llegan Ok, ok Ah, lo que pasa es que me dice Pablo Que creo que nos saltamos El área recreativa Trae este puentecito Nosotros nos venimos por otro camino Pero Agarramos este puentecito Ahí con los patitos Que quieren saludar a YouTube Y todo Y aquí es donde llega su puerto Y aquí tiene un mecanismo Pablo Ahorita se los va a enseñar Donde oculta su caminito Muy bonito Más construcciones Dale, dale Y ahí está Oculta su caminito Pablo Lo mete y lo oculta Gracias, Linker Linker nos dio un pescado Dios Lo que siempre quise, güey Gracias Pero bueno, a ver Aquí tiene Pablo Una fábrica Me decías, Pablo Una fábrica de guijarro Una fábrica de guijarro Ajá Fábrica de guijarro Qué guarrillo Como ya Ah, aquí tienes tu generador De cobblestone Aquí Genial Y aquí pues agarran banda Para que no haya glitch Y nada Por si no quieren glitchear O algo Aquí como pueden ver Nada más apretan el botoncito Y la cobblestone Va a estar saliendo Y ustedes la agarran Hay Linker donando pescados A todos Gracias Linker Es un gran Gran aporte En serio Pero bueno Y aquí tiene Una pirámide muy bonita Está muy bonita Esta pirámide Me gustó Con cristal y arena Se ve muy pro La verdad Y hasta un árbol ahí En medio Está Aquí tiene estos cultivos Los cultivos de Pablo Está muy pro Me gustó mucho Ahí el árbol Medio podado Mal Pero está bonito El diseño Todo con cristal Me gustó esta pirámide La verdad A ver Bueno a ver Y ahora vamos a Vamos a ¿A dónde vamos Pablo? El otro sería O sea El faro El faro Vamos al faro ¿Quién fue? ¿Tenemos que agarrar barquitos? Ah Estás haciendo barquitos El Linker ahí De terrorista Eso es todo El Linker Disculpa Que horrorista Déjeme Un barco Ok ya tengo un barco ¿A dónde vamos? Acerca de la actualización Ya no está tan lago Lo de los pistones ¿Verdad? No 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 sé Como que se La llevó Un poquito Sí se la llevó Un poco Sí se la llevó demasiado A ver bueno Vamos a ver Está más Más mejor ¿No? Ahí viene el Linker Atrás de mí Estoy en el Twitter Wey No jodas Ahí tenemos el Faro Y ahí el puentecito Ese es el puente Que nos trajo las guías Acá Hasta la ciudad de Pablo Muy puro todo A ver Vamos a ver ¿Por dónde salimos? Acá Dale en tu barco Se va a la mierda Estamos subiendo En el Consolador gigante Vamos a ver A dónde nos lleva Hola pescador Aquí se ve la vista Muy puro Allá está la pirámide La pirámide se ve ¿Perdad? El puente Creo que va a caer aquí Cualquier momento Ese puente Ah Nosotros venimos De ese puente Ese puente es como Para regresar ¿No Pablo? ¿O qué onda? Sí Este Ese puente Llega a otro terreno Ajá Estuve como Aplanando Por así decirse Este Para seguir Construyendo Otra Ok Ok Está muy pro De sacar la vista Pues ahí Está vacío Pues Al puente Nomás llega hasta ahí Está todo Está todo el server Banda Como pueden ver Desde aquí Dejen que este cabrón Me tapó Ahí está la pirámide La fábrica Más casitas Más casitas Ahí Edificios Está muy pro Muy pro Muy bien Diseñado todo Los puentes Los déjame adivinar Otro pescado Ah gracias Otro pescado No di madre Y Todo está muy pro Anda Ahí sería Y entonces Otro sería Otro que tengo Sería el Generador de slime Ahora también Tienes un generador De slime A ver Vamos Eh Me comí ¿Dónde? ¿Dónde te metiste Pablo? Ah Por aquí Mira linker Ok Guau Esta es la mina Que tiene Pablo Aquí Vamos a ver Hasta dónde Yo estoy pescando Estoy pescando vacas Sílome Oigan Se fueron Guau Está muy pro Esta mina Mira nomás Eso Guau También Créanme que Es un gran trabajo Tener que Fertil Dakar Está muy pro Esta mina Esta cuadrado Como te paro Yo digo Yo pienso Que te costó Mucho trabajo Pablo Este cuadrado Porque está muy bien Ahí rellenado Y eso Ahí todavía Esta parte Me falta Pero Crean que Si se llega Un buen TNT Y ya Un buen TNT Creepers Ahí linker Métete Métete a la lava Y te dan Diamante Aquí tiene su generador De slimes, el Pablo Como decía, esto es lo último que ha hecho Le ha metido mucha dedicación Bueno, le ha metido ahí esfuerzo a su mundo A su server Y entonces, hasta ahorita la tiene Pablo me decía que la tiene por ahí de un 40% El siguiente que está su mundo ¿Como cuánto Pablo me dices? Como un 40% Ahí está este Ghost Rider Y bueno, entonces ya saben Este es el server de este Pablo Me gustó mucho, le vi mucha dedicación Así que quise mostrárselos Si quieren jugar en él con sus amigos Lo que sea Survival Ya saben su Gamertag XXPablo96 De todas maneras lo dejo en la descripción Mándenle un mensaje a él y pues él ya los invitará A lo que quieran Y bueno banda, espero que les haya gustado este episodio De Pequeños Arquitectos banda Nosotros nos despedimos, les mando un saludo como siempre No se olviden de darle like y suscribirse Para más videos Un saludo y nos vemos banda Adiós Adiós Linker, adiós Pablo Adiós Adiós Adiós